Para el corazón del mar La canción del mar la escuché en el azul Este planeta es de agua y bajo la danza de las olas la vida canta Es una danza mágica y sorprendente Es una danza que me mostró la delgada línea entre la vida y la muerte Canta la mar aún en vida y abre mi corazón Cántame Mari, canta Catrina y perdona mi gran error Que no había visto, que no sabía la vida en tu interior ¡Ay! ¿Qué sería de las sirenas sin este gran mar azul? ¡Ay! ¿Qué sería de las ballenas sin este gran mar azul? Habría un gran vacío, habría un gran abismo sin este gran mar azul Canta la mar aún en vida y canta mi corazón Cántame Mari, canta Catrina y perdona mi gran error Que veo la danza, que veo la magia Que veo la danza, la magia y la vida con mucho tesón Mira hay un balance, mira hay mucha gracia Mira hay un balance, la gracia y canta mi corazón Que veo la danza, que veo la magia Que veo la danza, la magia y la vida con mucho tesón Mira hay un balance, mira hay mucha gracia Mira hay un balance, la gracia y canta mi corazón Mira hay un balance, la gracia y canta mi corazón Mira hay un balance, la gracia y canta mi corazón Mira hay un balance, la gracia y canta mi corazón